Y hablamos de la situación en Rosario y de las medidas que se están tomando para, por un lado, tratar de contener el avance del narcotráfico, la violencia, pero también el lavado de activos. Y por ese motivo se resolvió crear una delegación de la Unidad de Información Financiera para precisamente investigar el lavado de activos en Rosario. La nueva agencia regional buscará, entre otras cosas, prevenir e impedir la financiación a delitos relacionados con el principal problema que tiene el gran Rosario, que es el narcotráfico. La decisión fue informada por el jefe de gabinete, Agustín Rossi, y responde a uno de los reclamos de seguridad del gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti. Mientras tanto, vecinos y vecinas de Rosario marcharon contra la violencia hacia el monumento a la bandera. A ver, algunas consignas. Rosario sangra, Rosario quiere paz, Rosario quiere vida. Recordemos que los números, las estadísticas son apabullantes. Más de 200 homicidios durante 2022 y en este momento, en lo que va del año, en tan solo ni tres meses, cumplimos dos meses, 47 homicidios.